Bueno, entonces, ahorita están ahí, ¿verdad?, torteando siempre, ¿ah? Bien, abajo hay. Nada, mi amor. Vení. ¿Ya, Flor? ¿Ya? Van a ser que van a ser pequeñas, creo yo. No sé, mamá, si la ande, ¿por qué no? ¿Y cómo lo hicimos en el vestido? O la Flor se lo ha gastado todo en el chile, creo yo. No, yo solo un poquito, ¿o será que...? Ah, yo creo que sí. ¿Apio no? ¿Apio no? Ajá, estaba muy ahogada, Estefani. Bueno, entonces, aquí el Estefani nos acompaña hoy, ya tenía rato, pero el otro día vino, pero nos grabamos, nos vino a ver. Hace poquito, ¿va, Estefani? Sí. ¿Cómo está ahora Estefani? La gente que la conoce, la ve, la van a saludar hoy. Aquí, a un lado, se me da empañoso. Ah, tal vez está... ¿O será que le topa lo negro, mira aquí? Ajá, le topa el palito, pero no importa. Es un poquito. Mmm... Bueno, ya vamos agarrando un poquito de práctica, ¿va? Ya es libre de que, unas dos como ya... Estaba muy aguada. ¿Ah? Estaba muy aguada, Estefani. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo no cargo el otro. Está muy aguada, muy duro. ¿Ahorita está buena? Es que supuestamente va a venir bastante gente, ¿va? Entonces, por eso es que... Tenemos aquí esas dos maneras por atrás. ¿Y esa chulita? ¿Ah? ¿Y esa chulita? ¿Y esa chulita? ¡Ay! ¡Mimo! Mejor porque quedan comido chulpa todo el mes. A ver, a ver, a ver. Toda la semana. Échale agua un poquito para que no se hacen... Yo le voy a comer por aquí. ¡Mamá! ¿Agua con carno? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo aguantan estar? Las señoras aquí... Espera. Allá, allá, allá. Sí, eso que... Y nos cuidan... y nos cuidan... En general, se están embarazadas... y así, y eso es malo para el bebé. Sí. Y las tortillas las hay aquí. Sí, nada, ahí se lo haría... y se van a guardar. Esa ya está. Aquí ven. Mi elote. Mi elote. Mi elote. Mi elote todavía no está. Mi elote. Es que han hecho esta bolita. ¿Lo viste a ver? Este patrón. Ya se van a empezar a componer, vamos a ver. De vez que agarremos prácticas ahora en todas del mismo tamaño, se infla. La cosa es que como estamos ahorita aprendiendo nuevamente, pero ya sabemos, pero ya no sabemos, no nos acordamos. Esa es la cosa, va. Que te seque, que te seque. Porque se va a quemar. Mamá. Mi elote. Mi elote. Mi elote. El elote es tuyo. Yo no lo comí. Me corto en mi lado. Ya, ya, ya. Para hacer elote también. Mi elote es tuyo. Mi elote es tuyo. Nadie se lo va a comer. Están las mamas en tu cuerpo. Daniel y yo las echamos y ustedes las cortean. Daniel, poquito. Me vas a aplastar mucho. Estoy chau. Ya. ¿Para hacer? No me me lape. La pastilla. Así, bueno, bien. Óyelo. Sí, ahí está. Ya van pareja más. Sí, ahorita ya. Será que Daniela a la paz era igual? Yo te voy a hacer las bolitas, patojo. Cuando yo estoy enojada, le digo patojo. ¿Y el mañito? Ahí está. Ah, bien, patojo, ya vas aprendiendo, patojo. Ah, mira, ya va aprendiendo, Daniela se está haciendo. Daniela se está haciendo las tortillas, mire, mamá. ¿Ya viste? Sí, sí, ajá, que es que les quieren aguadita, solo que seguimos, se las sacan. ¿Qué vas a poner? Ajá. ¿Qué, mamá? El... Yo salgaba a otras papas. Ah, te vas a traer otra, querida. Pero hoy una de estas, mira. Esa me falta. Yo salgo una a una, esta de las. Querido, vuelvo. Esa mosca está. Sí, anda, se vende, Gaby. Mira, tenga... Vaya a tortear, ¿verdad? ¿Puede usted que esto va a tortear allá y mamá venir aquí. Si es lo que vos, todavía no puede estar muy chiquita. Ya lo mandé como 50 mil veces y lo mandé a fregar, pero como no se va... Me toca que aguantarlo, así que eché las tortillas. Mucho de aplastar, está muy delgada. Por eso es que se está bajando, no le hagas fuerza, ya te dije. Aquí ves. No le hagas fuerza, así mirá. Y ponés siempre bien el nailo para que no te quede todo a doblar. No le hagas mucha fuerza porque todavía no va a quedar muy delgada, así que rápido. Fíjate que le voy a cortar más el nailo. Si. Porque está muy grande. Si. Vamos a cortar. Si. 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 Como dijo? Ya me pegó a mi, y ahora pues ya me lo encuentro. Todos los entornando. Es muy tranquilo. Para mi, ya no hay ninguno que sea alguno más tranquilo. Todos están en juego todos. Los panos. Ahí se me trae. Más a donde está. Yo le dije que se quitaron. Uy, cuidado. Que se quitaron de aquí. No, no, no. No. Esa no. Que no. Y este comadre está grande, va? Si, está grande. Está bonito. No, no. Ay, que vueltas están saliendo. Ya se están confundiendo, va? Vamos a dar un ritmo, muchachos. Hoy vamos a vender tortillas. De verdad, vamos a poner una tortillería. Que estén a la Estefan. Ayúdanos a echar tortillas. ¿Pedieron, pa? Si, como siempre me las traje. Hasta que yo les hable por teléfono, les digo que no quieren, pero ahorita ya las echamos. No, 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 no. Ah, sí, ahora voy a vender. Y en la refre se me hay un montón de tortillas. No, 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 no. 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 Mira, buenas brasas van a caer para la... Ah, no, no. Yo digo que era rosita. A ver por donde venía yo cuando me llamó, que quiero. Ah, como es tan reto. Es que aquí la costumbre es decir que ya vamos cuando estamos en casa. Cuando vas haciendo la casa. Ah, está. A ver, voy a ir a traer unas unas diez días porque mirar ya. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ah, ya, ya, ya. Después. ¿Está? Ah, ya, 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 ya. Ah, le falta eso. ¡Vivo! A ver, ahorita que Daniel está haciendo práctica también, ya vamos a llenar con más. Creído, Daniel, porque está prendiendo todo ya. Ahí está creído, míratelo. Ja, 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 ja. Ya puedo, yo. Ya sé, Daniel. ¿Listo? Nadie ya no está creído. No, no. No. No se puso pe. No. Sáquenla, si hay una pe es que sacarla, digo yo. Que le hiciera el comadro, digo yo. No, no. Me hablabas con otro. No, no sé. bolitas están saliendo el niño estaba bien aguada es que no salía bien al principio la habíamos dejado y aguada le echamos más arena la habíamos dejado la habíamos dejado la patoja es buena para que ponga una coquillería si vamos a poner una aquí mira que infla mira esa cama se infla uy pues dicen que las tortillas hay que hacerle cara si le están saliendo carita hay que hacerle cara y hay que hacerle la espalda el lomo este es el lomo usted no sabe no yo no entiendo yo estoy medio medio que las tortillas no entiendo si a las tortillas le hacen cara hay que hacerle cara ya ya ve que se canta uno ahorita como dijo la papá ahorita anda que quiere ya cuando se canse ya no va a querer venir ya cuando ya pueda ya no va a querer no 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 estamos grabando listo ¿no? mira Sandra no ay que bonito que fea mira a la gente le va a encantar a ver si quedó sentía tan chulita y va a decir Daniel para hacer las piendas va a estar poniendo todas las espaldas ya va todo torcido al principio todo bien después comienza toda escoba nueva va re bien vaya Daniel mira, está estompando usted mame la parte va a decir la gente ay, usted está regañando a mí porque no, no prende y ahí no la aplasteis mucho que este es uno muy delgado que no y a otra ya ves no, se me deja muy delgado esa va con carita no, es que se le hace cara en el pomado no, yo digo ella está toda torcida vas, yo vamos a contar ay, para que o sea que más es que se le hace ¿qué más coche ¿Qué pasa? Esa ya no es que esa te la dispacó. Vení. Ay, si le pega. ¡Quema eso! ¡Mando! ¿Me atoves? ¡Mando! ¡Eso! ¡Eso deja la frapola lápiz! ¡Que se le enfríe! ¡No! ¡Ajá! ¡Mando! 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 Se olvida, pues. Todo lo que se aprende se olvida un ratito, pero no pasemos. Tengo que practicar. Practiclamos. Bien. Trato ya. Se debe de echar el hielo. ¿Será que si se hizo el hielo ya está bien duro o no? El hielo. ¿Qué hice, mamá? ¿El hielo? El hielo. El hielo. El hielo. No me pones la mano, no me pones la mano. No me pones la mano. No. Ah, ya esta. Esta esta bien. No. No se van a ver como la te quedan. No se yo, hijo. No se yo. Ay, no se que esta estaba mas padre. Muy caliente. Me necesitan una silla. A ver si me quedo bien atorcida. Ya me quedo bueno. Esas y las echadas a mano son diferentes. Las echadas a maquinitas son diferentes. Me quedan muy grandes. Ahora vienen las galas, venden más. La mayoría de gente no se obsede con la mano. Todas. Agarran un piquito de masa. Las echadas tienen aplastadas. Sí, bien delgaditas. Y ahora las dejando redonditas. Las dejando en el pan de espalditas. No son mujeres entonces las que tortean mujeres. Hola. ¿Quién dice que no? Todas son mujeres. No. Las que tortean con mátricas dicen que son mujeres. Con mátricas. Jejeje. 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 Es que ahora ya son otros tiempos. Todavía no son los mismos tiempos que antes. Ahora la tecnología está avanzada. Ahorita están los teléfonos donde van a echar las tortillas. De quién a nada. Están los robots. Y fin del mundo. July 10, afuera mijn geven 말씀. En Norte Star. Siございます. Aparte no es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Ahí no hay zwischen. Ah. Aquí aquí se desaca la neña en un Baño. pero aquí está más jodido cerca del juego las mías están más gordas las mías están más calentas las mías están más calentas no, no hasta, hasta las mías están más calentas porque dicen que las mías están más que las calentas dicen que las sepan más de la mitad no les hay en mi cara si, más de la gente para que yo he escuchado para que yo he escuchado para que yo he escuchado antes para que yo he escuchado antes es que me estoy acortando, Flor que se ve bien Rafi anda contenta mi mamá que se ve bien Rafi